Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo el profesor Drey Barrera de la Academia de Matemática Olimp, trayéndole pues un ejercicio para divertirnos todos. Acá nos damos cuenta que el exponente de ambos miembros son iguales, pero si quisiéramos aplicar la propiedad de ecuaciones exponenciales, las bases serían totalmente diferentes. Entonces, ante este tipo de situación, lo que nos queda por hacer es, ¿qué cosa? Como los exponentes son iguales de ambos miembros, lo único que me queda hacer es simplemente al exponente que se repite, que viene a ser 3x menos 2, lo voy a igualar a cero. Ahora, transposición de términos. Tengo 3x es igual. Lo que está con menos 2 va a venir con signo cambiado, o sea, con más 2. Se sabe muy bien que el cero acá es como si no existiría, por lo tanto simplemente vendría 2. Ahora, tengo lo siguiente, x es igual. Este 3, lo que está multiplicando, va a pasar a dividir, quedándome pues 2 sobre 3, o también llamado 2 tercios. Llegando pues amigos a la solución de este interesante ejercicio. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.